Me refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo, doy un salto y salto a tu boca Tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta, a tu techo desde tu suelo Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti No puedes escapar, no te resistas nunca Voy jugando entre tus dedos, me adormezco sobre tu cama Y me filtro bajo tu puerta, o me cuelo por tu ventana Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti No puedes escapar, no te resistas nunca Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar O airea, pegado a ti, siguiéndote al estar